Y de no lograrse acuerdos concretos con dirigentes de arena, el gobierno evalúa otras alternativas para superar la problemática de las finanzas públicas. 500 millones de dólares para salir de la crisis económica coyuntural no es suficiente por razones técnicas, dice el ministro de Hacienda. 700 millones de dólares podrían ser lo mínimo, al menos para cumplir compromisos con la banca. ¿Por qué yo quisiera que fueran 700 millones? Porque eso me permite pagarle a los bancos el 50% de la deuda y ese sí sería un mensaje para que los inversionistas internacionales arriesguen su dinero en venir a comprar los bonos del Salvador. Si los fondos de inversión y los inversionistas de afuera no son empresas de beneficencia que van a venirle a decir al país, miren, arreglen su problema de caja, aquí está, miren. Lo que ellos nos van a decir es arreglen el problema fiscal del país y cuál es el problema fiscal, quitar los riesgos fiscales que el país tiene y eso es indudablemente el pago de la deuda de los bancos. Lo ideal es llegar a acuerdos rápidos con la oposición política porque la presión financiera en las arcas del gobierno cada vez es mayor, aunque el Gabinete Económico también evalúa otras alternativas de salida a la urgencia económica. El presidente trabaja 24 horas al día para buscar otras alternativas y las estamos buscando. Estamos buscando, no lo sé, no les puedo decir, esta tarde yo tengo reuniones con el presidente del Banco Centroamericano, o sea, nosotros estamos trabajando para que no sufra la población los efectos de lo que puede ser. Entonces, yo no quisiera ser ave de mal agüero. La población debe tener confianza que el gobierno va a trabajar hasta donde se pueda para que no sufra ninguna consecuencia de esta naturaleza. Aunque no reveló más detalles sobre el Plan B, el ministro de Hacienda maneja esa vía de escape a la crisis fiscal. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.